Lección número 4, vamos todavía con el diálogo, creo que es la tercera parte de explicación del diálogo. Nos habíamos quedado en Almudarris, la asmajolaka vidalik. La asmajolaka vidalik es, no puedo permitirte eso o no te permito esto. Quiere decir que iba a ir donde la fotocopiadora, que fotocopia. Arju an tasmahali bil khuruji fa inni uridu an adhaba ilan nasiq. El mudarriso dice, la asmajolaka vidalik. La asmajolaka vidalika. Dice, ala ta'rif, no sabes, an al khurujia, que es la salida, fi athna iddarsi, durante la clase mamnu'un, prohibido, es prohibido. Y habíamos visto aquí del verbo mana'a, el verbo mana'a, que es el verbo prohibir. Y el ismul maf'ul, entonces es mamnu'u, que es prohibido. Y el que prohíbe se llama mani'un, que sería el ismul fa'il, que hace la acción de prohibir. Man el mani'a, el mani'a, el que prohíbe, y lo prohibido, mamnu'u, es prohibido. Después dice, mansur, mansur dice, ana asifun, ya ustad, ana asifun, asif, creo que viene del mismo patrón, del ismul fa'il, ya que viene del verbo asafa. Asafa, ¿verdad? Asafa, que es pedir disculpas, como decir disculpa. Entonces el que hace la acción de disculpar se llama asif, ya que tenemos que agregarle el alef a la primera letra. Y la primera letra es una consonante, es una hamsa, perdón. Y al agregarle el alef, que tenemos que agregarle otra alef, ¿verdad? Que es el ismul fa'il, entonces tenemos el hamsa más el alef, que hay que agregarle. Entonces se une una sola alef con el símbolo de prolongación arriba, que es doble a, y decimos asifun, asif. Entonces, ismul fa'il, del verbo asafa, asif. Yo como decir, yo estoy disculpándome, o yo estoy, disculpa, algo así se puede traducir. Acuérdense que el ismul fa'il casi se puede decir como, utilizar como el verbo. Ana asif. Ana asif. Ya ustad. Como, perdón, ya ustad, me disculpa, ya ustad. El mudarris atazkur, atazkur al-haditha, atazkur, del verbo zácara, atazkur, atazkuru, del verbo zácara, que es nombrar, recordar, atazkur. Recuerdas al-haditha, el hadith, que es el dicho del profeta Muhammad, se le dice en hadith. Al-warida, contenido, fit-dar-si, en la lección al-sabeq, al-sabeq, que es la lección anterior. Al-darso al-sabeq. Atazkur al-haditha, al-warida, fit-dar-si al-sabeq, dice Mansur, na'am. Na'am, sí. Na'am. Dice el hadith. Y cuando decimos el hadith, el hadith es la segunda fuente de derecho en el Islam. La primera fuente de derecho es al-Qur'an, que es la palabra revelada de Allah a su mensajero por medio del ángel Gabriel. Entonces sería la primera fuente y no tiene, es infalible, no tiene duda, porque es una revelación directa. Y no es palabra del profeta, sino el Qur'an, todo es palabra de Allah. La segunda fuente jurídica en el Islam sería la recopilación de los dichos y hechos del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que es denominada hadith. Entonces el hadith, hay recopiladores de hadithes que tienen libros como el imam al-Bukhari, o el imam muslim, y que recopilaron hadithes de los compañeros de los tabirin, que escucharon a los compañeros del profeta, y ellos recopilaron muchos de los dichos y hechos. Y en los dichos y hechos no es totalmente infalible como el Qur'an, ya que pueden haber dichos y hechos que pueden ser falsos o no fueron bien documentados, etc. Eso es en las ciencias del hadith, se estudia eso. Pero los que son verídicos, también se estudia lo que se llama al-maten, ¿verdad? Y se estudia aquí la primera parte, el-maten es lo que es el contenido. Y tenemos aquí que es la vía de transmisión, que es quienes fueron los que narraron ese dicho. Entonces tenemos aquí an-sahlin. An es como que lo dijo sahlin ibn sa'adin, ese es el nombre de una persona, sahil ibn sa'ad, que es an-in-nabi. Entonces vemos que en la vía de transmisión llega el profeta Muhammad y el que le sigue antes es el sahabi, quiere decir el que era compañero del profeta, ya que él fue quien lo escuchó. Entonces ahorita se está recortando la vía de transmisión únicamente al compañero del profeta que lo escuchó y al-nabi yu sallallahu alaihi wa sallam. Lo transmitió del profeta, lo transmitió fue Sahel, que fue un compañero. Entonces siempre se utiliza para decir un hadith cuál es la vía de transmisión. No se puede decir un dicho del profeta sin haber una vía de transmisión, para que vea la formalidad de la transmisión. No puedo decir actualmente, dijo el profeta Muhammad, solamente porque se escribió el contenido, tiene que existir. Y eso está en los libros de hadith, lo que es la silsila, en este caso lo que es la vía de transmisión. Entonces tenemos aquí qué fue lo que dijo el profeta. Dice qala, qala quien dijo al-nabiyu, el profeta, que dijo ana, yo, wa kafilo, kafil, ¿verdad? Viene también ismul-fa'il del verbo kafala, kafala y hua kafil. Kafil tiene el patrón fa'il, que es el tutor. Kafil es encargarse de algo y aquí se está encargando, sería el tutor. Y es modaf, tiene una sola vocal, no tiene artículo. Y el modafo ni leiji sería aliatim. Aliatim es el huérfano. Ana o a kafilo liatimi, modafo, modafo ni leiji. Kafilo liatimi sería el tutor del huérfano. La persona que se encarga del huérfano legalmente. Ana o a kafilo liatim, viendo la importancia de la persona que es huérfano. Se considera huérfano cuando es huérfano de padre, que se muere y él está joven. Ana o a kafilo liatim, ya que en esta sociedad el padre es el que trabajaba y llevaba el sustento a la casa. Entonces la persona que se hace cargo de este huérfano y se encarga de su manutención, se le llama kafilo liatim. Entonces dijo el profeta Ana, quiere decir el profeta, o a kafilo liatim filyanna. Entonces el profeta está diciendo que él y el tutor del huérfano, todos aquellos que se aboquen a proteger y cuidar a los huérfanos y que sean sus tutores, van al, el profeta Muhammad dice que estarán con él en el yanna, filyanna, el yanna es el paraíso, filyanna, filyanna ti, hakada. Entonces hakada, ¿qué significa? Así dice. El ana o a kafilo liatim filyanna hakada. Hakada es así. Así que vamos a ver después qué dice. Wa ashara, dice el que narró el hadith, dice wa ashara. Ashara es señalar. Wa ashara, el verbo ashara, y señaló bi con bi, la preposición bi, bi as-sababa. As-sababa es el dedo índice. As-sababa wal usta. Wal usta es el dedo del medio. Entonces, como que subió los dos dedos, ¿verdad? El índice y el medio. El índice y el medio. Los dos dedos. No soy muy buen dibujante, pero bueno, subió los dos dedos. Y los mostró para decir ana o a kafilo liatama hakada. Con los dos dedos juntos, moviéndolos. Ana o a kafilo liatim filyanna hakada. Hakada quiere decir wa ashara bis-sababa wal usta. Que movió tanto el dedo índice como el del medio, uniéndolos. Wa farra ya. Wa farra ya. Y los movió. Farra ya beina huma. O sea, quiere decir que los movía de adelante hacia atrás. Wa farra ya beina huma. Beina es entre huma los dos dedos. El sababa wal usta. Entonces dice wa farra ya beina huma. Y los unía entre los dos. Quiere decir que el profeta Muhammad dijo que el tutor del liatim, del huérfano, y él estarán, si cumplen con su función de tutor, estarán en el paraíso. Así que es bueno y recomendable hacerse cargo de los huérfanos. Y dice mutafakuna alay. Significa que es autenticado por estos dos. Siempre se utiliza que alayhi es el hadith. Alayhi es autenticado por los dos transmisores más importantes, que sería el imam al-Bukhari o el imam muslim. Dice al-mudarrisu ahsanta. Muy bien. Yaman sur ahsanta. Arju espero antakuna que estés, que seas sami'an liddars. Que escuches la lección. Wa fa himan lahu. Que estés como sami'an es la persona que escucha del verbo sami'a. Sami'a es el verbo sami'a que es el verbo escuchar. Y sami'an sería el ismul fa'il ya que tiene el patrón fa'il. Y tiene doble a porque está afectada por el verbo kana. Kana y acuérdense que cuando usamos el verbo cero estar se llama ismukana. Y habarkana, ismukana, está en el verbo intrínseco. Y el habarkana sami'an, ¿verdad? Ismukana sería marfu'o. Y el habarkana manzubun bilfata. Este es el habar. Arju antakuna sami'an. El sami'an es la persona que escucha. Espero que escuches liddars o que estés pendiente escuchando la lección. Wa'a y fa'jiman. Fa'jiman del verbo también que estés fa'jiman es comprendiendo, entendiendo. Lahu. El hu regresa al addars. Lahu. Que estés entendiendo la lección. Entonces es una forma de decir. Espero que estés escuchando la lección y entendiéndola. Algo así. Entonces fa'jiman viene del verbo fa'jima. Fa'jima. Y es ismul fa'il. Es el que hace la acción. ¿Verdad? En forma sustantiva se llama fa'jiman. Fa'jima. Fa'jim. 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 Fa'jimun es el que escucha. Fa'jimun. Y donde ya el ismul mafu'ul. Sería entonces mafhum. Mafum. Mafumun. Mafumun sería el ismul mafu'ul. Que sería entendido. Y este es el que entiende. Y mafhumun es lo entendido. Por eso muchas veces cuando das la clase y dice mafhum, el profesor dice mafhum, entendido, los estudiantes dicen mafhum, mafhum. Bueno, creo que con esto terminamos la clase. Vamos a ver la siguiente página. Si terminamos la clase, vamos a hacer una lectura completa del diálogo esta vez para ver si comprendimos el diálogo y las palabras. Si tienen alguna duda de alguna palabra, me la escriben. Acuérdense, este canal, para la gente que no sabe y que entra directamente al canal, este canal es para la enseñanza del idioma árabe y de la religión islámica, ya que el idioma árabe es el idioma del sagrado Corán. Por eso la mayoría de los que prestan atención en el canal son musulmanes para aprender a recitar el sagrado Corán y por lo tanto también los libros que tenemos aquí son libros escritos por musulmanes. Así que cualquier hadith o haya del sagrado Corán es porque el autor es musulmán y yo explico más o menos lo que está ahí, ya que tenemos estudios en la materia. Yo estudié, como saben, en la Universidad Islámica de Medina y me gradué ahí gracias a Allah. Entonces puedo explicar este libro porque lo estudié allá. Vamos a leer entonces. Entonces no se extrañen si de repente hay alguna explicación. Desde el primer libro yo vengo explicando parte de lo que es el contenido religioso del libro. Sin extenderme ya que luego tendremos la clase del sagrado Corán con el favor de Allah. En la Universidad Islámica de Medina y de Dios. En la Universidad Islámica de Medina y de Dios. En la Universidad Islámica de Medina y de Dios. En la Universidad Islámica de Medina y de Dios. En la Universidad Islámica de Medina y de Dios. En la Universidad Islámica de Medina y de Dios. En la Universidad Islámica de Medina y de Dios. En la Universidad Islámica de Medina y de Dios. En la Universidad Islámica de Medina y de Dios. En la Universidad Islámica de Medina y de Dios. En la Universidad Islámica de Medina y de Dios. En la Universidad Islámica de Medina y de Dios. En la Universidad Islámica de Medina y de Dios. En la Universidad Islámica de Medina y de Dios. En la Universidad Islámica de Medina y de Dios. En la Universidad Islámica de Medina y de Dios. ¿Ala تعرف أن الخروج في أثناء الدرس ممنوع? Mansoor أنا آسف يا أستاذ المدرس ¿Atذكر الحديث الواردة في الدرس السابق? Mansoor نعم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والأسطى وفرج بينهما متفق عليه المدرس أحسنت يا منصور أرجو أن تكون سامعا للدرس وفاهما له وفرج بينهما